Pasa el amor Pasa el dolor Y pasa la amargura Pasa lo que inquieta Pasa el tren a veces Y a veces no pasa Y pasa que te cuento todo Porque a veces pasa que no digo nada Y luego se te olvida Que te quiero tanto Y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos Las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena ni gloria Se muere el amor Aquí huele a llanto Del llanto que moja Paredes del cielo Y orillas del mar Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena ni gloria Y heridas de amor Pasa te estaba esperando Siéntate a mi lado A ver si se te pasa Hay tanto frío afuera Y aquí adentro el ánimo Se nos congela Pasa que te cuento todo Porque a veces pasa Que no digo nada Y luego se te olvida Que te quiero tanto Y el tanto se te pasa A veces pasa Que agendamos Las tristezas Pasamos cursos De infelicidad con diez Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena ni gloria Se muere el amor Aquí huele a llanto Del llanto que moja Paredes del cielo Y orillas del mar Aquí huele a pena Que mata y golpea Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Se muere el amor Aquí huele a llanto Del llanto que moja Paredes del cielo Y orillas del mar Y orillas del mar Aquí huele a llanto Heridas de amor Heridas de amor Heridas de amor El mar ¡Gracias! El mar Gracias por ver el video.